Año del 2007, Tlacote P. Guerrero Aquí en este corrido, les voy a relatar Sucede una tragedia, entre el mismo familiar Anselmo era su nombre, por todos conocidos Porque era camarada, en su forma de ser Cuando alguien lo ofendía, se sabía defender De luto se encontraba, su esposa María Hernández La muerte de su hermano, les dejó un gran dolor Después del novenario, todo esto sucedió Tal vez ya presentía, que algo iba a suceder Porque le dijo a Lucio, a Mario, Olivo y Miguel Quiero irme con ustedes, aquí me siento solo Solamente Dios sabe, si los volveré a ver Música Salían pa' Cuernavaca, Chemo se quedó triste Música La tarde ya caía, se acercaba el final Música Porque sus asesinos, a otro día en la mañana Su casa le rodearon Cuando él iba saliendo, empezaron a tirar Música Cayó muy mal herido, ahí lo fue a rematar Música Su esposa y su sobrina, al ver que había caído Música Fueron a levantarlo, no lo podían creer Música Chemo ya estaba muerto, y nada se pudo hacer Que fuera su cuñado, quien iba a imaginarse Música Con otros camaradas, se hizo acompañar Música Música Para poder matarlo, no quiso peligrar Música Así es como culmina, un cobarde asesinato Música Matan a Anselmo Angulo, sin ninguna razón Música Familiares y amigos, aún sienten el dolor Música Tu esposa y tus hijitos, no te van a olvidar Música Tus cuñados Hernández, también te extrañarán Música Música El 16 de enero, de luto se quedaron Música Música Por Liborio el corrido, se te mandó a arreglar Música 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 100% guerrerense, que chulada de maiz prieto Música 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 Las vinatas y el amate, de las mesas les diré Los hombres son camaradas, hay en colonia también Si nos visita un puereño, no le falta de comer Toda la gente es amable por esta linda región Paso el molino y a Pincla el aguacate que no Guatepec de los naranjos les dedico mi canción Puros amigos sinceros de locote ya sabrás La hierba buena y durazno los naranjos pasarás En la cienega nos vemos esa es mi tierra natal Ya hice pozos en el cerro, la tierra ya barbeché La semilla está sembrada y pronto la veré crecer Los ahorros que yo tenía en mi planta lo invertí Primero Dios y se logran, mi gente no va a sufrir La amapola está floreando, la mota empezó a cargar Estoy bien emocionado, ya pronto de cosechar Pero ya llegó el gobierno y el boludo a fumigar Ojalá que se distraigan y no la puedan hallar Y si la encuentran, ni modo, de nuevo vuelvo a sembrar Apoyar al campesino El gobierno prometió Si me atengo a sus promesas Cada vez estaré peor Como milagro del cielo Mi sembra Dios se salvó Rayando y cortando mota Trabajo de sol a sol Ya que vendí mi cosecha A la iglesia fui a rezar Después me eché unas cervezas Nada más pa' festejar Soy pobre y tengo familia Mis hijos quieren comer El dinero de la mota Con ello la gastaré Lo que salió de la goma Un futuro formaré Desde el año del setenta y cuatro Señores, señores, les voy a relatar De un amigo que fue asesinado Su nombre fue el eno catalán Así es como pasó esta discordia Un poco les voy a comentar Radicuente con Mapa Guerrero Y a la ciénaga un tiempo se fue Pues allá vivían sus familiares Se llevó a su hijito y su mujer Quién iba a imaginar el destino Y que la vida fuera a perder Tal vez la hora ya estaba marcada Porque el pueblo ese día organizó Una fiesta por el diez de mayo En la cancha de esa población No hubo otro motivo de alegría Por el cual Magdaleno asistió A jugar baraja lo retaron Sus sobrinos Sus sobrinos ¿Quién iba a pensar? Al ver que ya les iba ganando Todo por no quererle pagar Luego ellos pensaron en matarlo Y lo comenzaron a daguear Quiso echarle mano a su pistola Pero el tiempo ya no le alcanzó Falleció en unos cuantos segundos Dos cobardes le echaron un montón Si es que viven seguirán vagando Y si no que los perdone Dios Pero el tiempo pasó y aquel niño Con esfuerzo logró superar Los retos que le puso la vida A su padre nunca olvidará Estos versos son como recuerdos Para la familia catalán 89 fue el año Solo voy a relatar Una tragedia pasado Que muchos recordarán A Enrique Silvano Adame Del pueblo de Amatitlán En vida fue respetado No porque fuera valiente Campesino era su oficio No conoció mucha gente Siendo hombre honrado y tranquilo Dime que le dieron muerte El día 5 de febrero De su casa se ausentó Dijo a su esposa querida Muy pronto regreso yo Voy a visitar a mi hija Y a Cuernavaca llegó Unos días habían pasado Ya pensaba regresar No más que pa' despedirse A Zapata o a pasear A divertirse a la feria Pero se puso a tomar Pero se puso a tomar Y empezó a buscarlo Ya imaginando lo peor Después su yerno Faustino Ya sin vida lo encontró Estaba ya en el Semefo Pudieron localizar Le avisaron a su esposa Le avisaron a su esposa Y a todo su familiar Pa' llevar a sepultarlo Al panteón de Amatitlán No se saben los motivos Por los que Enrique mataron Porque de sus pertenencias Ni un centavo le quitaron En el 12 de febrero La vida le arrebataron Nunca podrán olvidarlo Siempre les dio lo mejor Sus hijos, hijas y nietos Lo recuerdan con amor Santa Ana Bello, su esposa El corrido me pidió Música 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 Del pueblo salió un joven matrimonio A los Estados Unidos llegó En busca de lograr un buen futuro Y así darle a sus hijos lo mejor Él siempre pendiente de su familia Ella los cobijaba con amor Música Feliz porque ella estaba embarazada Andaba en días porque se iba a aliviar Cuando le empezó a doler la cabeza José pensó que ella le iba a tocar Pero se aproximaba una desgracia La llevó de inmediato al hospital Música Ya internada en el hospital de Utah Cayó en coma, no pudo responder Los doctores tuvieron que operarla Música Y así poder salvar a su bebé Toda la familia desconsolados Lo que pasaba no podían creer Música Tres días la tuvieron conectada Pero Erika no pudo reaccionar Dormida se quedó en la cama Dormida se quedó en aquella cama Falleció de un derrame cerebral Dejando a sus hijos y un pequeñito Lamentable no se pudo hacer más Música Con llanto la tristeza y desconsuelo De su esposa José se despidió El cuerpo hasta Chilpancingo guerrero Sus padres dieron el último adiós Allá en aquel panteón fue sepultada Una mujer de noble corazón Música Mucha gente te llevará en su mente Tus hermanos y todo el familiar En sola y tus hermanas con tristeza En su recuerdo presente estarás Al cielo una plegaria te enviaremos Deseamos con Dios descanses en paz Música En el dos mil catorce mes de enero En Sol y Siriyuta falleció A su pueblo hierbabuena guerrero Rosa Erika Cabrera no volvió Saúl Cabrera y Amada García Perder a su hija es un fuerte dolor Música José Cuenca rodeado de sus hijos En Yuta siempre te van a extrañar Doña Silvia Morales Gracias por el apoyo que me dan Adiós mujer te fuiste pero siempre En nuestros corazones vivirás Señores hoy de Zapata Del estado de Morelos Gracias le doy a mi padre Por guiarme con sus ejemplos No me afrento de mi raza Música Para todos mi respeto Música Soy sincero y bien tranquilo He aprendido a valorar Lo bonito que es la vida Si te la saben llevar Pero también soy humano Música Pues me gusta parrandear Música Tengo muchas amistades Puros amigos sinceros Me gusta gozar la vida En bailes y jaripeos Con una nena a mi lado Música Ni de mi nombre me acuerdo Música Traigo sangre de la sierra Mis padres son de guerrero La cienega y la laguna Donde se siembran lo bueno Pa' randear con mi padrino Música Me la paso bien contento Música Soy catalán Alejandro No me gustan los problemas Pero ahí traigo unos fierritos Si un conejo se atraviesa Pero antes de que esto pase Música Destápame otra cerveza Música Le pido a Dios que mi padre Me viva toda la vida Y que no me quite nunca Mi madrecita querida Mis hermanas y mi hermano Música Por siempre me los bendiga Música Con dinero, sin dinero Le sofresco mi amistad Si alguno me busca fleito No me le voy a rajar Y a las nenas mi cariño Nunca les voy a negar Música Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Música 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 Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que rezabas Para que no me marchara Música Música Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Música Pero nunca te olvidaré Música Música Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Música Pero nunca te olvidaré Música Pero nunca te olvidaré Música Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que te quiero Música Más que a vivir Más que a nada Música Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Música Como olvidar que rezabas Música Para que no me marcharas Música Música Pueden pasar tres mil años Música Puedes besar otros labios Música Pero nunca te olvidaré Música Pero nunca te olvidaré Música 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 Acaso no tienes valor Para decirme la verdad De lo que sientes Música Música Dices que me amas Pero yo te noto rara Y además pienso que mientes Música Será que no sabes querer Y no te importa lastimar A quien te quiere Música Es que es mas grande El orgullo que hay en ti Por eso es que no te importa Hacerme sufrir Con tus desdienes Música Yo no hago mas Que brindarte mi respeto Y mi cariño Tú no me valoras Por cualquier motivo Y por nada Empezamos a pelear Música Por eso es que Necesito que me des una respuesta Pues que tienes un amante Y yo ni en cuenta A tu lado Ya no quiero seguir mas Música A tu conciencia quedara Tarde o temprano Lloraras por el recuerdo Música Entonces te juro Te vas a arrepentir Del hombre que tenias Y que dejaste ir Por tu mal genio Música Yo no hago mas Que brindarte Que brindarte mi respeto Y mi cariño Tu no me valoras Por cualquier motivo Y por nada Empezamos a pelear Música Por eso es que Necesito que me des una respuesta O es que tienes un amante Y yo ni en cuenta A tu lado Ya no quiero seguir mas Música 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 Detente y ven Por un instante Explícame por que te marchas de mi lado Si ayer dijiste Si ayer dijiste que me amabas con locura O es un capricho por el cual tu me has cambiado Música Entiendo que No soy perfecto Pero te di la mejor parte de mi vida Hoy que me dices que te vas No lo comprendo Me duele el alma Y nunca sanara mi herida Si tu te vas Me mataras Las ganas de vivir No te me vayas Corazon No, no me dejes No me abandones Sin ti seré Como una barca en la deriva Contigo te llevas mi vida Si no te quedas ¿Para qué? Quiero la vida Música Al recordar Bellos momentos Imade a mi alma La nostalgia y la tristeza Siempre mentiste Al decir que era tu amor Yo soy sincero Siempre seras mi princesa Si tu te vas Me mataras Las ganas de vivir No te me vayas Corazon No, no me dejes No me abandones Sin ti seré Como una barca en la deriva Contigo te llevas mi vida Si no te quedas ¿Para qué? Quiero la vida Música Es muy triste La vida que llevo Bien crudo empecé a reflexionar Me dejé dominar Me dejé dominar Por el vicio Sin pensar Cuanto me iba a costar No hay centavo Que cargue en mi bolsa Luego, luego me pongo a tomar Cantinero Cantinero Sirve más cervezas Un pericaso Ya me aventé Rodeado de amigos y mujeres Ya de mi familia me olvidé Ya borracho Sin lana Y con sueño En la banqueta Y me quedé Música El frío ya me estaba despertando Entre sueño Parecía escuchar Mis hijitos Pedían su domingo La chiquita me dijo Papá Desde ayer No hemos comido nada Tú no llegaste De trabajar Música Me senté Y abracé a mis pollitos Agüitado Miré a mi mujer Me bolsé Quise darles dinero Pero cual Ni basura encontré Sabrá Dios Tal vez me han asaltado O borracho Yo me lo gasté Música Mientras tengas dinero No hay bronca Todo el mundo Te respetará O si estás padeciendo Esta historia A tiempo estás Pa' reflexionar Son mis hijos Lo más importante Por ellos Los dejaré de tomar Los dejaré de tomar Música 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 Yo soy el gavilancito Que viene y viene Y luego se va Yo soy el gavilancito Que viene y viene Y luego se va Ando en busca Ando en busca de una polla Que ya muy pronto Se llevará Ando en busca de una polla Que ya muy pronto Se llevará Música Esa pollita es muy linda Y sé que muchos Me envidiarán Esa pollita es muy linda Y sé que muchos Me envidiarán No me la dejen solita Porque yo se las voy a robar No me la dejen solita Porque yo se las voy a robar Música He venido muchas veces Pero no la he podido encontrar He venido muchas veces Pero no la he podido encontrar Antes de que me la gane Yo se las tengo que arrebatar Antes de que me la gane Yo se las tengo que arrebatar Música Yo soy el gavilancito Que viene y viene Y luego se va Yo soy el gavilancito Que viene y viene Y luego se va Ando en busca de una polla Que ya muy pronto Se llevará Ando en busca de una polla Que ya muy pronto Se llevará Música Sabes Me gustaste desde aquel momento cuando te miré Me puedes decir como te llamas, quiero conocer Algo más de ti Quisiera saber Sabes Me pareces muy buena persona la mera verdad Eres la más bonita de todas como tú no hay más Ahora que te vi Voy a confesar Has de saber La sonrisa de tus lindos labios me hace estremecer Me hace vibrar Cuando siento el roce de tus manos me hace suspirar Ojitos negros de Capulín Creo que ya me enamoré de ti Quisiera estar noche y día por siempre Juntito a ti Música 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 La sonrisa de tus lindos labios me hace estremecer Música Música Me hace vibrar Música Cuando siento el roce de tus manos me hace suspirar Música Ojitos negros de Capulín Música Creo que ya me enamoré de ti Música Quisiera estar noche y día por siempre Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.